Emprender con Jambal es Disfrutar de lo que te gusta Disfrutar de un negocio digital 10 minutos siendo influencer 10 catálogos enviados 3 stories en Instagram 3 nuevos clientes 5 asesorías virtuales 5 fragancias vendidas 3 horas de repostería 3 pedidos entregados por Jambal a tu cliente 15 minutos de capacitación Jambal 15 tips nuevos de venta online 30 minutos entre amigas 30 pagos virtuales para ti Con Jambal vendes online Asesoras desde casa Ganas lo que quieras Y todo sin moverte de casa Emprender con Jambal es Emprender a tu manera